Bienvenidos a mi canal Alex Detrás del Volante Hoy quiero hablar acerca de las taxas, de los impuestos que pagamos por las propiedades Esto se lo platico, esto aquí está pasando, digamos, aquí en el Valle de Texas Aquí por donde yo vivo, yo vivo en la ciudad de Farx, Texas Y resulta algo bien curioso Que tal vez lo que está pasando aquí, está pasando en otros estados De aquí, de los Estados Unidos El problema que hay con el pagar las taxas de la propiedad Resulta ser que mucha gente no entiende Que cuando te valorizan la propiedad Los que te van a cobrar las taxas de la propiedad Mucha gente no entiende Pues Quisiera yo De buena fe Llamarle errores De aquellos Que valorizan tu propiedad Me gustaría Llamarle que son errores Porque de la otra forma Pensando mal Yo pienso que Le llamaría Pues Como un abuso de autoridad Al Subir Subir El valor de las propiedades Solamente para chingar al ciudadano Para joder al ciudadano Para obligarlo a que pague más taxas Que las que son realmente Resulta ser Yo me dedico al O sea Aparte de ser camionero Uno de tantas cosas que hago Una de tantas cosas que hago Este Tengo una Pequeña Pequeña Compañía Que se llama Royalist Property and Management Y Y mi compañía La tengo registrada como compañía Porque Mi negocio También es Comprar Trailas Mobile Home Con sus terrenos A veces he comprado el puro terreno Y después Pongo una trailer Y lo rento Así Empecé teniendo varias Trailas Mobile Home Después brinqué a tener Departamentos O sea Cuando tú te dedicas A este Ramo También Mi compañía Tiene más de 20 años Entonces Cuando tú te dedicas A A A las Bienes raíces Ya sea que En menor Cantidad De casas Que compras O que seas Una persona Que compras De muchos Pues sabes Sabes cuánto Cuestan las propiedades Sabes cuánto Está en el valor Del mercado Entonces Es importante Entender Para aquellas personas Que no se dedican A comprar propiedades A vender propiedades Que no se dedican A eso Que no están En el mundo De Comprar Y vender propiedades Es importante Saber Realmente Cuánto vale Tu propiedad En cuánto Te la están Valorizando Porque si tú Porque si tú Es una persona Lo digo Con todo Respeto O sin Él De esas Personas Taradas Que brincan En una pata De felicidad Cuando Les llega Una carta De la ciudad Diciéndote Que tu propiedad La han valorizado En una cantidad Y esa cantidad Está Muy arriba Hay muchas personas Que se ponen Muy contentos ¿Por qué? Porque Ellos Sienten Piensan Se imaginan O ya más o menos Están seguros ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que vale Su propiedad? Cuando Muchas veces Pensándolo Por el lado De buena gente Y de que sea posible Puede ser Errores De los que Valoraron La propiedad Porque Ya lo digo Si no lo pienso De esa forma Entonces son Acciones Que la ciudad Está implementando Para joder Y para chingar Al ciudadano Cobrándole Más taxas Por la propiedad Y yo pienso Que son Cosas Que son Ilegales No ilegal Por el que Por el que Tengamos que pagar Taxas Por la propiedad Porque todos En este país Y se supone Que en cualquier país Que vivas Tenemos que pagar Taxas Por la propiedad En que vivimos Eso es Normal Lo que no es Normal Lo que no es Justo Lo que es Ventajoso Lo que es abusivo Por parte de las Autoridades Es que te vengan A poner A inventar Un precio Que no pagaste Un precio Que está Fuera de la De la De la De la Realidad Entonces Pasa esto Por ejemplo Yo tengo Una Propiedad Una de las Propiedades Que tengo Tengo una Propiedad Que este Que Resulta ser Que ellos Llegan Ya cuando la Termino Ya cuando Era puro Terreno Y ya Pongo La Trayla Mobile Home Double Y Que le llaman Trayla Doble Ya conecto Y todo Yo sacando Todos mis Permisos Sacando Todos mis Permisos Yo siempre Me he dado Cuenta Que aquel Ciudadano Que más Permisos Saca Y que más Quiere estar Conforme a la Ley Es como el que Más chingan Es el que Más joden Y los que Están más Chuecos Que la Chingada Son a los Que Quién sabe Qué pasa No sé No sé A qué A qué Sombrilla A qué Paraguas Se acobijan Se cubren No sé Pero Yo les estoy poniendo Este ejemplo Entonces Dices Bueno Yo estoy dispuesto Obviamente A pagar Taxas Que son Normales Justas Oye Pero cuánto Vale tu propiedad Bueno Pues mi propiedad Dices Esa propiedad Que estoy hablando Bueno Pues esa propiedad Vamos a decir Ellos la tienen Valorizada Digamos Como el puro Terreno En 35 mil Dólares Que estás dispuesto A pagar Taxas Por lo que Vale el terreno Claro Por supuesto Pero yo Voy y compro Una trailer Moho Double Y Obviamente Obviamente Que Estaba Es más Es la trailer Que yo puse En varios videos Obviamente Que necesitaba Este Pues su mantenimiento Es una trailer Como 10 11 años De vieja 10 A 11 años De vieja Usada Más aparte Pues En 10 años No es para que Se te acabe Una trailer Moho Pero Pero Una persona Que es cochina Que es puerca Y que ha vivido En una casa Pues Simplemente En 5 años Te la puedes Desmadrar Porque no la cuidan Porque no le dan Mantenimiento Y te la pueden Joder El punto Es que yo agarre Y veo esa trailer Y veo Cuanto cuesta Total Que la negociamos Por solamente 15 mil dólares 15 mil dólares Porque me la vendieron En 15 mil dólares Cuando una trailer De esas Por acá Por el 2024 En este año Pues como ahorita Ya todo está bien caro Podría estar alrededor De los 100 mil dólares Aquí En el Valle de Texas En el 956 Aquí en Far Texas Pues ya voy Yo y Veo la trailer Y digo Pues no Esta la voy a comprar Esta viejita Voy a tenerle Que hacerle Unos arreglos Pero pues Me sale 15 mil dólares No Entonces digo Yo más o menos Tanteo Para hacerla Habitable Pues algunos 20 mil dólares Para que sea Habitable Entonces pues ya Pago para Moverla Para sentarla Entonces Entonces dices Bueno ya ¿De cuánto es tu inversión? ¿De cuánto es la inversión Que estás poniendo Ya en tu propiedad? Entonces dices Bueno a ver Espérame Si la trae Si por ejemplo El terreno Vale 35 mil dólares Por decir algo Dinero más Dinero menos Pero es un ejemplo Más o menos 35 mil dólares Hay que pagar Taxas Por esos 35 mil dólares Que vale El terreno Claro que sí La compra La trailer Que te cuesta 15 mil dólares Y luego Pues esa trailer Para hacerla Habitable Le metes Unos 20 mil dólares 20 mil dólares ¿Qué es lo que Le vas a meter A esa trailer? Pues primero Que sea Humanamente Habitable Por dentro Que si tiene Chirrox Que están quebrados Pues hacer los parches Que si tiene Un agujero En el piso Cortar La madera Meterle El triplay Ya sea Que se necesite Entero O se necesita Nada más Un pedazo Si quieres Gastar más dinero Pues le metes Todo el entero Pero si quieres No gastar Tanto dinero Pues le metes Un pedazo Tres cuartos De triplay Que si está Liqueando el techo Pues hacerle Unas reparaciones De teja Quitar parte De la teja Y ver que Play goods Están Este Donde se ha mojado Donde se gotearon Quitar los play goods Meterle La teja Que le haga falta ¿Verdad? Porque estamos Hablando también Que el exterior Es importante Porque pues es feo ¿Quién carajos Quiere vivir Quiere vivir En una casa Que por afuera Parece Basura ¿No? Pues quieres Que la gente Ya sea Que la uses Tú O la rentes La gente Quiere vivir En un lugar Que se mire Bien Bien Para el que Está viviendo Y bien Para los ojos De la De la comunidad Donde vivimos De la colonia Donde vivimos Entonces Oye Pues que las puertas Están todas Feas Pues sabes Que Feas Y luego Podridas Algunas partes Dices sabes Que no Nomás la puerta Tengo que cambiar Puertas y marcos Cambio puertas Y marcos Ventanas Todas Del año O sea Hace más de 10 años Y mal cuidadas Mal atendidas Sabes que No me gusta Hay que cambiar Las puertas Y ventanas El siren El siren Es como el plástico Que va por afuera Todo Sucio Todo feo Algunos chuecos Muchos sueltos Eso no se ve bien Para el lugar Donde la voy a poner Cámbiaselo Que si le vas a meter La falda El scoring La falda de abajo O sea Pues te gastas Tus 20 mil dólares Entonces dices Bueno pues ya tengo Otros 35 mil dólares Unos Unos 15 Más 20 Pues tienes unos 35 mil dólares Y 35 mil dólares Cabal La propiedad 35 Y 35 Cuanto nos da Pues nos da Como 70 mil dólares ¿No? 70 mil dólares Bueno Pero Este Que si le metes Un techo Ok Le metes Un techo Para Para los carros Para cuatro vehículos 20 por 40 Que si le aumentas Un pedazo De driveway Que Si bueno Les decía Que si le aumentas Un pedazo De driveway Para Para la entrada De los carros Porque originalmente En Tomás Tenía un driveway Una linita Una pequeña Una pequeña línea Para Para este Para que entre El carro Adentro de la propiedad Entonces este Eso es lo que le llaman Improvements A la propiedad O sea la propiedad Tiene un Un precio Terreno Solo Si tú le metes El driveway O sea Para que se estacionen Los carros Para que entre en el carro Y se estacionen Dentro de tu propiedad Eso es un Improvement Si le pones Una cerca Ese es un Improvement A lo que voy Si le pones Un techo Para cuatro carros Ese es un Improvement Entonces todo lo que Le vayas metiendo A tu propiedad Va haciendo Que tu propiedad Vaya costando Más caro Es obvio No puede decir Oye Porque Este Me la vende Más barato Y usted me la vende Más cara Pues te la vende Más caro Porque a ver Tú ves que aquel Tiene techo Para cuatro carros No Ah Y qué crees Que el techo Me lo regalaron Ves que aquel Tiene ser Todo cercado A su propiedad Pues no Tú crees Que la cerca Me la regalaron Entonces Eso es lo que Le van llamando Improvement A la propiedad Entonces yo le meto Un techo Para cuatro carros Gastándome Algunos Tres mil dólares El driveway El aumento Del driveway Otros dos mil dólares Por decir algo Entonces Ahí Ahí bajita La mano Ya llevamos Como ochenta y cinco mil dólares Movi un La que antes era Movi un storage Un storage De De Catorce por diez Ya lo tenía En otro terreno Este En otra propiedad Que estoy rentando Lo moví O sea Ya es algo Que ya tenía Pero lo moví De un terreno A otro terreno No es un storage nuevo Y Ok Te lo van a contar Como Improvement Porque le estás agregando Más a la propiedad Que puede Cuánto puede costar Pues Pues pone que a lo mejor Vamos a exagerarle Cinco mil dólares Si quieres Así ya viene a exagerar Bien exagerado ¿No? Al final Tú tienes un Un conteo Dices Bueno pues La propiedad Tiene Ya Lo que yo he invertido Lo que vale la propiedad Lo que yo he invertido Pues algunos 90 mil dólares Si tú estás en Florida Si tú estás en California Si tú estás en No sé En En Los Ángeles California Sigo Acá por Arizona Tú Tú vas a decir Oye On Seattle Washington Oye 90 mil dólares Por una casa Estamos hablando Del Valle de Texas Acá Es más barato Pero la gente También gana una basura De 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 sueldos O sea Aquí tenemos sueldos De hambre ¿No? Aquí creo que todavía está 5.75 La hora Imagínate Aquí Entonces Todos esos detalles Dices Bueno pues yo tengo Una valorización De lo que yo le he metido A la propiedad De algunos 90 mil dólares ¿Verdad? Le puse un 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 Porche Un pequeño Porche 12 por 10 Es Es un Porche Este Bueno Dices Bueno ¿Cuánto puede salir El Porche? 2 mil dólares Más Pero bueno Dices Al final Dices Bueno ¿Cuánto me la van a venir A valorizar? Algunos 90 mil dólares Ah No Que te cae el papel Ala Su propiedad La hemos valorizado En 160 mil dólares Ahí está el problema ¿De dónde sacan Esa valor Haz de cuenta Que Esa valorización Coincide Si sería Probablemente No Alagón No de 160 Pero si De unos 150 mil Si yo Hubiera ido A un lugar A comprarla A traerla Dos mil Veinticuatro Nuevecita De 100 mil dólares Y la hubiera metido Ahí sí Porque te gastas 600 mil dólares En la propiedad Y la estás metiendo Al terreno Por eso te estoy cobrando Esa cantidad de taxas Unos 150 mil Fue haber sido lógico Fue haber sido Razonable Pero Estás hablando De una traela Una traela Es como un carro También tiene Depreciation O sea Una traela Cada día No vale más Es como un carro Tú compras un carro Y cada día No vale más Cada día Y Cada día Que lo uses O que no lo uses Ese carro Cada día Va a valer menos Y no me salgas Con la mamada Que si es clásico Y que si es clásico O sea No Estamos hablando De un carro Normal De un carro Que usas Todos sabemos Que los carros Los vehículos Tienen un Depreciation Que cada día Va a valer menos El carro Cada día Va a valer menos Algunas marcas Tardan más en bajar Algunas Algunas se caen En chinga Entonces Y llegará un momento Que pues Si tú tienes tu carro Que es Noventa y tres Año Mil novecientos Noventa y tres Y estamos en el Dos mil veinticuatro Por más que le cambies La pinche transmisión Es que le reparé La transmisión No te van a dar Más dinero por él Es que también Le cambié la máquina No te van a dar Más dinero por él Porque Toda la gente Se va a ir por el año Del carro Para empezar Para empezar Pero es que Le metí rin Decir Si puedes agregarle Un poquito más O te pueden pagar Un poquito más Porque se mire bonito El carro Que se mire buena La pintura Pero Nunca van a olvidar Que años Ese carro Porque por mucha Transmisión Que le metas Por mucha pintura Que le metas Por mucha arreglada De máquina Que le metas Nunca vas a hacer Que ese carro Sea un Dos mil Veinticuatro Es un carro Mil novecientos Noventa y tres Que tanto le puedes meter Y lo que le metas No vas a hacer Que ese carro Sea un dos mil Veinticuatro Lo mismo Las trailers Mobile homes Las trailers Mobile homes Son como los carros Esa trailer Cada año No va a valer Más Se va a depreciar Porque se está Haciendo vieja Las casas Que están pegadas Al suelo Esas Si tienen Se va agregando Más valor Pero una trailer Pero una trailer Mobile home No va agregando Valor Se va bajando El valor Se va depreciando El valor Y llegará el momento Que si tú tienes Una trailer Y que es Y que es mil novecientos Noventa Píntala Y no la vas a convertir En una dos mil Veinticuatro Cámbiale las puertas Y ventanas Y el siren No la vas a hacer Que sea una dos mil Veinticuatro Entonces Ahí es donde viene El problema ¿Verdad? Yo quiero pensar Que es un error Apenas el día de mañana Mañana Lunes O martes El jueves Que es el día que descanso El jueves voy a ir Pues ahí A la corte ¿No? A ver ¿Dónde están las taxas? Porque A apelar Porque Resulta ser que Hay una carta Por ejemplo Aquí en el Valle de Texas Eso se los digo Para los que son Del Valle de Texas Supuestamente Me dijeron ahí Que cuando Si la propiedad No aumenta Más de mil dólares No te mandan Una carta A tu casa Diciéndote Que te aumentaron Las taxas Si tu propiedad Le van a aumentar Más de mil dólares Entonces Si te mandan Una carta A tu casa Desgraciadamente A mí me tocó En el momento Que me estaba Cambiando de casa Y en ese transcurso La carta cayó A una casa Que era rentada Que es donde vivía Pero que actualmente Está rentada Entonces No lo alcancé A recibir Para alcanzar Para ir a apelar Entonces Te ponen En esa condición Porque Hace cuenta Que me cayó En unas taxas De cuatro mil Quinientos dólares Aproximadamente Cuatro mil Quinientos dólares Entonces Te quedas What the fuck O sea Que estás Hablando ¿Verdad? O sea Entonces Este O sea Se volaron La cabeza Pum Muy arriba Pero entonces Voy a tratar De apelar Y me dicen Es que ya se acabó El día Que tenías Que ir a apelar O pagas O pagas O si no Te vamos A cobrar Intereses O sea Así con amenaza ¿Verdad? Chingao Porque ahorita No puedes hacer Ya nada Hijo de tu madre O sea Te ves atrapado En algo ilegal En un cobro ilegal En un cobro injusto En un cobro ventajoso Por eso Les repito Puede ser Que sea un error Porque errores existen Por parte de la gente Que va a evaluar Las propiedades Puede ser un error No quiero pensar Porque todavía No estoy en la condición De decir No, esto se pasaron De Quieren chingar Al ciudadano Pero mucha gente Mucha gente Como les digo Se pone muy contento Y brinca en una pata Ay Mi casa Me la evaluaron En 160 mil dólares Y estoy contento Porque Si papá Te la evaluaron así Pero vas a pagar Más taxas De la propiedad Por algo Que es falso ¿Quieres saber Si es verdadero? Trata de venderla ¿Y tú crees Que el que te la va a comprar No se va a meter Dentro de la trailer? Oiga Esta trailer No es una 2024 Obvio No, no Es una trailer Más vieja 10 11 años Más vieja Ah, ok Pero ¿Por qué Me la estás vendiendo En 160 mil dólares? O sea ¿De dónde sacas Que lo que tú tienes Aquí vale 160 mil dólares Como para yo Pagarte 160 mil dólares? Mientras no Averigües Cuánto te pueden dar Por tu propiedad Hasta ese momento Te vas a caer Del cielo Para caer a la realidad Y darte cuenta Que te jodieron Con las taxas Miren Iba a comprar yo Una propiedad Estaba yo a punto De comprarla La señora Repito Estoy en el valle de Texas 956 Acá está más barato La señora Ya habíamos casi Arreglado De que iba a darle 75 mil dólares 75 mil dólares Por su terreno Y su trailer 75 mil dólares De repente Pum Me cambió la jugada No, es que ya no Ya no quiero Este ¿Sabe qué? No, pues ya no Ya no quiso Los 170 Y yo me quedé Pues qué onda Ya estábamos a punto De cerrar Casi ya el trato Así Pues que ahora Quiero 110 mil Dólares Siento que 110 mil dólares ¿Por qué? Porque a la señora Le pasó lo mismo Porque le cae Una carta De la ciudad Diciendo que su propiedad Vale 110 mil dólares Y tiene que pagar Taxas por 110 mil dólares ¿Es real? No, no es real Es falso Ahí está la pobre señora Como tres Que conozco más Que ahí están Con sus propiedades Que tienen Tratando de venderlas Un año Dos años Tratando de venderlas Y nadie se las va a comprar Porque hay que estar Muy bruto Para pagar Tres veces Lo que Lo que realmente Vale uno Entonces Yo le digo No señor Yo no le puedo Dar esa cantidad Porque yo le doy Usted Usted es la dueña De su propiedad Y yo no le voy a poner Precio a su propiedad Eso es definitivo No le voy a poner Yo precio a su propiedad Sin embargo Pues tiene que saber Que hay un mercado Hay un mercado Si la oferta Y la demanda Lo que usted quiera Pero hay un mercado Que te valoriza Las propiedades Entonces señora ¿De dónde usted saca? Yo le estoy dando Esa cantidad Porque estoy más o menos Valorizando la propiedad Más valorizando Su trailer Con los pequeños Imprumes Que tiene su propiedad Entonces Si su trailer Su trailer Su pura trailer Moho Home ¿De dónde saca usted Que su trailer Con todos los problemas Que tiene Con las goteras Que tiene Con pisos podridos Con puertas podridas Marcos podridos O sea Yo tengo que meterle Mucho dinero Como quiere esa trailer Pero el punto es Que Como usted me dice Que su trailer Vale como 65 mil dólares No como 60 mil dólares Cuando su trailer Con mucho menos De 20 mil dólares Con menos de 20 mil dólares Me la compro En mejor estado Pero usted quiere Ponerle el valor De 60 mil Bueno amigos Le digo Y ellas Esa señora Pues quiere ponerle El valor de 60 mil dólares Que nadie se los va a dar O sea La pregunta es ¿Tú comprarías Una trailer Por 60 mil dólares Cuando sabes Que realmente Vale menos de 20 mil dólares ¿Quién lo hace? Por lo tanto La señora Nunca va a vender La propiedad Nadie le va a poner Precio a su propiedad Eso es cierto Pero tampoco Si tú le pones Más alto el precio Porque te creíste Del error De la ciudad O de la intención De joderte De ponerte Más cara Tu propiedad Para que paguen Más taxas Te jodiste Entonces Amigos También hay Una parte En el internet Donde tú puedes Sacar el valor De las propiedades En esa área Donde uno vive Donde puedes sacar Cuál es la propiedad Más cara Y las propiedades Más baratas Dentro de esa área Y ahí Pues se hace cuenta Mi propiedad Todavía no le han puesto Precio Pero Los de los más caros Salió Una Digamos Por ciento Cincuenta y cinco mil dólares Y va Y pues de Voila Abre la foto Y Oye El terreno Es dos veces más grande Que el mío O sea Son dos propiedades Entonces Aló Es más grande Que el donde yo vivo Este El que yo vivo Son 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 Cien por cincuenta y cinco Aquel son Cien por cien Más o menos Aproximadamente Es lo que se mira Entonces Y la otra Hay otra propiedad Que la tienen Como en ciento Ciento treinta y nueve mil dólares Obviamente Que es una propiedad Que La tienen Como te diré Pues vendiendo Quien sabe Desde cuándo Porque no la van a vender A menos que llegue Un tarado Un imbécil Que no sepa Que no se informe Ay Cuánto vale Yo pago O sea No O sea Tienes que informarte Todo el mundo Cuando va a comprar Algo Tienes que saber Cuánto valen Más o menos Las propiedades Tienes que tener Una idea Entonces Qué mala onda Si la ciudad Está agarrando Como referencia El precio Que ponen Los realtors O sea El realtor Es el que vende La propiedad Yo puedo Contratar Un realtor Y por ejemplo Si mi propiedad Digamos Vale cien mil dólares Yo le digo Al realtor Quiero vender Mi propiedad Por eso Te estoy contratando Ah ok Está bien Cuánto la quieres vender Ah yo quiero Doscientos cincuenta mil dólares A la ching Hachis Hachis Los mariachis Oye compad O sea No mameyes En tiempos De melones O sea Cabrón Cabrón Quieres apagar El infierno A pedos Está cabrón Güey Pues como que Que quieres Doscientos cincuenta mil dólares No te Nadie te los va a dar Güey No Es que yo Esta casa Era de mi mamá Y de mi abuelita Y tiene un valor A mí me vale A la gente No le importa El valor sentimental Que tú le des A la propiedad A la propiedad No les importa Si fue de tu abuelita Y mucho la querías La propiedad Tiene un precio Y mira Tu propiedad Más o menos Aquí en el mercado Por lo que tiene Aproximadamente Te vale Más o menos Como Te pueden dar A la mejor Te pueden dar Como cien mil dólares Como cien mil dólares Pero si tú quieres Doscientos cincuenta mil dólares Va a estar cabrón Que la vendas A mí no me importa Yo la quiero vender En doscientos cincuenta mil Bueno El realtor Te va a hacer un contrato Por un año Donde lo va a estar vendiendo ¿Y qué crees que le va a poner En el precio de venta? Doscientos cincuenta mil dólares Eso no hace Que sea el valor De la propiedad Y qué mala onda Que la ciudad De aquí De Far Se vaya Por lo que Ah mira Esa propiedad La están vendiendo En Doscientos cincuenta mil Eso quiere decir Que todas las propiedades De aquí Valen más o menos Como doscientos cincuenta mil Sería una estupidez O sería un error Del que está evaluando Porque les digo Hay gente bruta Que también Comete errores No lo sé Hasta ahorita Todavía no lo sé Estoy en ese proceso De ir a apelar Se llama apelación Al cobro De las taxas Todos En este país Y en cualquier país Sabemos que debemos De pagar taxas Pero taxas Legales Por lo que realmente Vale una propiedad No por lo que La ciudad Se inventa Para chingar Al ciudadano Para joder Al ciudadano Para cobrarle Más taxas Eso sería Ilegal Y más aquí En el Valle de Texas Que ni los pinches Sueldos mínimos Han subido Desde hace años O sea ¿Cómo vas a subir Los valores De la propiedad En taxas Cuando ni siquiera Los sueldos A los has subido Vas a tronar A la gente Entonces Como una recomendación A todas las personas Si la ciudad Te manda Una valorización De tu propiedad Asegúrate Que ese es el valor Real de tu propiedad Asegúrate Porque yo te digo Una cosa Esa propiedad Que te digo Ellos dicen Que vale 160 Aunque yo la ponga En 140 mil No la voy a vender Pero ellos dicen Que vale 160 Ellos dirán Ellos la están valorizando Y yo quiero pensar Que es por error Pero si yo le pongo 140 No la voy a vender En 140 Al menos que venga Un tarado Un idiota Que no va a checar La trailer Mira Eso es lo que dice Que vale la ciudad Ah si te los pago Cabrón No yo me quiero Meter dentro de la trailer Yo me quiero meter Por abajo de la trailer Yo me quiero meter Ah chingado Oye pues la trailer Está reparada Nomás está pintada Ah cabrón Oye pues que Ah cabrón O sea no 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 Así me explico Entonces amigos Muchas veces No te debes De creer Exactamente En esa valorización Que te de la ciudad Averigua realmente Cuanto Cuanto Te la están valorando ¿Por qué? Porque Les digo Mucha gente Se pone contenta Pensando que su propiedad Vale más Pero es mentira Nomás es paquete Para chingarte Para que pagues Más taxas Ya Mañana Va a ser jueves Voy a ir Como les digo A apelar Ya le digo Que yo fui Pero ya se acabó El día De hacer la apelación Y si no pagaba Tenía que pagar Intereses Y pues me vi obligado A pagar Cuatro mil quinientos dólares Que los voy a ir a pelear ¿Por qué? Y me dice Me dice la señora Y porque Ahí a veces Cada gente Me dice la señora Dice Es que Es que lo que está valorizado Es la propiedad Le dije ¿Sabe qué? Ustedes la valorizaron mal Mucho Muy mal Pero ok Ya no puedo apelar Ahorita Está bueno Me tengo que esperar Hasta el otro Hasta que En abril Enero, febrero, marzo En abril Que es este mes Ya mañana Para ir a hacer la apelación Y a ver Qué me van a decir Me dice la Me dice La señora Diciéndome cosas Que es que le digo Es que mire Las casas se deprecian Igual que los carros No Eso no es cierto A un carro Si le Si por muy viejo Que esté Si le cambia la transmisión Vale más Señora Le puede cambiar Lo que usted quiera Al carro Lo puede pintar Lo que quiere Le puede Pues ponerle pinturita Acá, pinturita Acá, foquitos Acá, foquitos Allá Lo puede tapizar Y sabe qué? Ese carro nunca Lo va a convertir En un 2024 O sea Entonces Esperamos que Que se arregle Ese problema Y si no Pues a seguir Con las siguientes instancias Habla con gente Más arriba Verdad Si necesito Traer un valuador A la casa Para que realmente Valorice La propiedad Verdad Para decirle Mira Atascarse En el hocico Mira Tú me estás queriendo Joder Pero bueno Ese se los voy a dar Como un video pendiente Porque necesito saber Qué va a pasar Quiero pensar Hasta el día de hoy Que es un error Es un error Y pues errores pasan Ya Este En el próximo video Les platicaré Qué pasó Amigos Por su presión Muchas gracias